hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo gameplay bueno estamos en un nuevo reto la verdad que continuamos con el reto del manco la verdad que hace cinco días que no subo ningún reto pero ahora hemos vuelto la verdad que en este vídeo vamos a hacer el reto de club américa como lo están viendo en la pantalla es jugar toda la partida con acá 47 con potenciadores negativos y potenciadores negativos vale que yo ya lo he silenciado y lo están viendo ahí en la pantalla entonces la verdad que en este reto me acompaña me acompaña el cangri a nico y la verdad que me acompaña club américa también y pues vamos a darle con todo y también me gustaría que pasaran por el canal de club américa la verdad que él ha hecho el reto de tiros a cabeza y a las 10 primeras personas que vayan y comenten su vídeo yo los agregaré a la cuenta principal para para hacer el versus ver el sub como es el sub versus subs así que pueden pasar por por el reto que él ha hecho con conmigo con a nico y a nico y le dejaré su canal en la descripción y los links de los vídeos también les dejaré el canal del cangri y el de anico en la descripción así que chicos espero les guste este reto la verdad que va a estar un poco complicado y ojalá que cargue no se vaya a quedar la guiado empieza empieza ojalá que empiece nos vamos a quedar si con la introducción nada más por favor que comience eso será mala suerte vale ha comenzado cangri y no valen almas poderosas cangri y por qué el cangri no habla bueno no importa dime no puedo correr rápido se me pone lento no no cangri es ak 47 ahorita el del ak 47 no la de la cal todavía no el cangri matando con cal super complicado es que mira es que me muevo muy lento bueno por lo menos lo he matado vale el que quede de último queda como manco mira solo corro un ratito rápido y después me pongo lento voy super lento va tocado Ani va tocado Ani otra vez yo no va a nadie Ani te va a matar vale hay uno no pero es que te matan muy rápido llevas muy poca vida un golpe lo matan de un golpe si 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 ay wey ay que cagado no 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 muere 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 uy no lo van a venir que lindo y rata a mí también me matan y me derropeje oh my god a ti que también se va a dar eso matar a los amigos ay no mames aquí se encontró a todos ay la madre me mataron muy rápido Ani, matale yo creo que hay que le vamos al manco no Ani con muy mala racha vale voy a botar la hammer para que no los maten con ella ay wey ay no mames porque me siento siempre me encuentro con este cabrón matame un rápido vale he matado a este matame un rápido si es que se mueve muy lento no es como cuando haces pies ligero esto es lo contrario de pies ligero es lo negativo de pies ligero no no abajito abajito y la ganamos que buena suerte tenemos eh si no me morí no 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 pero oye mira con la pistolita nos matan a los dos es que se vale matar amigos ahora es que se vale matar amigos ahora ay wey corre 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 no yo me corro mamá yo he hecho muchas asistencia eh me estoy acercando a Nico me se está acercando a mi a ver no hey nos empataron eh dispárenle todos al mismo no no que no los maten hay que tratar de andar juntos eh hey no pero es que no podía dar ni puño me tenía ganas de dispararle así aquí y darle un puño y rodar bueno bueno muchachos vamos a llenarla creo si se puede se puede no más que bien bien estamos a a 12 ok ay no estamos a 3 estamos a 3 podemos todavía vamos a ir ahí ven conmigo aquí tiene que haber no no hay nadie bien bien uno más uno más vamos con club vamos con club vamos con club vamos con club hey we a ni a ni a ni ninja niña tienes uno bien ja 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 ay 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 uff que bueno el reto la verdad chicos que espero les haya les guste y les dejaré los canales de mis amigos intentaremos grabar otros retos para subirlos después y pues chicos chao chao y un saludo para todos los callos 2 2 y